No es eso, respondió don Quijote, sino el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas. Le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban los caballeros pasados. ¿Cuál se llamaban el de la ardiente espada? ¿Cuál el del unicornio? ¿Aquel el de las doncellas? ¿Aqueste el del ave fénix? ¿El otro el caballero del grifo? ¿Este otro el de la muerte? Y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y así digo que el sabio, ya dicho, te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento, ahora que me llames el caballero de la triste figura. Como pienso llamarme desde hoy en adelante, y para que mejor me cuadre tal nombre, te termino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo una muy triste figura. No hay para qué, señor, querer gastar tiempo y dineros en hacer esta figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraren, que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamarán el de la triste figura.